¡Suscríbete al canal! Diseño de bases de datos Gestión y mantenimiento para el sistema de bases de datos MySQL Los requisitos básicos para la instalación de MySQL Workbench son los siguientes 512 MB de memoria RAM 1024 MB máquina virtual 1 GB de espacio de disco duro Sistema operativo Windows 7 o superior Linux Microsoft.net Framework 4.5.2 Arquitectura del sistema 32 o 64 bit Conexión a internet para descargar MySQL Usuario con permisos de administrador para instalar software Protocolo de red TCP y IP En la URL que se encuentra en la parte superior del navegador escribimos MySQL Workbench Luego presionamos la tecla Enter y aparecerá en el navegador como primera opción el link que nos llevará a la página oficial de MySQL Workbench Debemos pulsar sobre este link para entrar a esta página Esta es la página oficial de MySQL donde encontraremos todo su entorno y el link para descargar el programa que nos guiará paso a paso en la instalación del mismo Al final de la página encontraremos la versión libre como se muestra a continuación Al desplazarnos a la parte inferior de la pantalla encontramos el link de descarga gratuita que tiene el nombre de servidor de comunidad Y pulsamos sobre este link para ver las opciones de descarga Nos aparecerá esta página donde debemos seleccionar la opción señalada Installer MSI Para que la instalación de manera automática pueda escoger la arquitectura de nuestra máquina Es decir, si es de 32 bits o 64 bits Seleccionamos la segunda descarga para que esta se realice directamente en nuestro computador Después de haber seleccionado la descarga, seleccionamos la opción No gracias, solo iniciar mi descarga Para continuar En la parte inferior aparecerá el mensaje de descarga y el nombre del archivo que se descargó en la carpeta de descargas Cuando termine el proceso de descarga, pulsamos el botón derecho del mouse sobre este Y en el menú que se despliega, seleccionamos con el botón del mouse Abrir El cual nos dirige al asistente de Windows para su instalación Cuando se despliegue la pantalla, choosing a Setup Type Seleccionamos la última opción Custom y presionamos el botón de Siguiente o Next En la ventana Select Products and Features, desplegamos la opción de MySQL Server Y con la flecha de color verde que aparece en el centro de las dos ventanas, trasladamos esta selección a la ventana derecha Hacemos el mismo procedimiento para la opción que aparece más abajo titulada MySQL Workbench 8.0.21 Una vez realizado el procedimiento anterior, presionamos Siguiente o Next En la ventana Installation, seleccionamos la opción Ejecutar o Execute Y continuamos con la opción Siguiente En la ventana Product Configuration, seleccionamos la opción Siguiente o Next Y cuando se despliegue la ventana Height Availability, también seleccionamos la opción Siguiente o Next En la ventana Type Networking, es importante mencionar que se debe tener en cuenta el puerto de comunicación que se está utilizando El 3306 Si se llega a presentar algún conflicto después de la instalación, debe cambiarse Luego seleccionamos la opción Siguiente o Next En la ventana Authentication Method, seleccionamos el primer método de autenticación Use Strong Password for Authentication Y seleccionamos la opción Siguiente o Next En esta parte de la instalación, el sistema nos pedirá la clave de autenticación para poder acceder al motor de base de datos desde el usuario administrador o root Digita una clave segura y de fácil recordación En caso de que pierdas la clave, deberás volver a hacer la instalación Luego seleccionamos la opción Siguiente o Next Después de realizar la autenticación, seleccionamos el sistema de usuario que emplearemos para acceder al motor de base de datos Y pulsamos en la primera opción Standard System Account Luego seleccionamos la opción Siguiente o Next Ahora nos aparecerá la ventana Apply Configuration Que validará las configuraciones seleccionadas Aquí seleccionamos la opción Ejecutar o Execute Una vez que el sistema valida las configuraciones seleccionadas, debemos pulsar en la opción Finalizar o Finish Cuando se despliegue la pantalla Product Configuration, seleccionamos la opción Siguiente o Next Una vez validado por el sistema el paso anterior, se abre la ventana Installation Complete Y seleccionamos la opción Finish Ahora nos encontramos con la ventana previa de autenticación para ingresar al motor de base de datos Aquí pulsamos en el recuadro gris de la esquina inferior izquierda Local Instance Para empezar con el proceso de autenticación Ahora vemos la ventana de autenticación Connect to MySQL Server Aquí digitamos la clave y presionamos la opción OK Para ingresar a nuestro motor de base de datos MySQL Workbench Por último, ya nos encontramos en el entorno MySQL Workbench Para empezar a desarrollar y administrar nuestras bases de datos Para salir del motor de base de datos, seleccionamos la opción del archivo File Y en el menú que se despliega, pulsamos en la opción Salir o Exit Y en el menú que se despliega, pulsamos en la opción